Profundas diferencias habrían sido el detonante de la relación entre Irene Vélez y Belitza Janet Ruiz, a quien la ministra de Minas le había confiado la política de transición energética desde hace cuatro meses. Quiero hoy presentarles a nuestra nueva viceministra de Energía, la doctora Janet Ruiz, que desde el día de ayer ha sido posesionada y está aquí junto con este equipo directivo haciéndole frente a un problema que hemos heredado pero que estamos dispuestos ya a generar soluciones que es el tema de las tarifas de energía. En un comunicado, el Ministerio de Minas aseguró que para acelerar la transición energética y lograr el diseño de su hoja de ruta, se están haciendo ajustes en el viceministerio de Energía. Buscamos que el equipo de trabajo esté claramente alineado con las metodologías y metas de la cartera en cuanto a bajar las tarifas de energía en el país, la creación de comunidades energéticas, la presentación y puesta en marcha de la hoja de ruta de la transición energética y el impulso de integración energética latinoamericana. Red Más Noticias buscó a Ruiz, quien a través de un chat aseguró que el ministerio es el que debe dar las explicaciones sobre su salida y que el país debe conocer las razones. Como funcionaria pública, mi deber es siempre velar por el bienestar del país, sus instituciones y el sector energético. Eso ha implicado poner mi conocimiento al servicio del sector y a su estabilidad. En ese sentido, buscaré desde el rol que ejerza contribuir al crecimiento del país y al fortalecimiento de un proyecto político equitativo, respetuoso, justo e intensivo en conocimiento. Según fuentes oficiales, Ruiz no era cuota de ningún partido político y había sido designada por su conocimiento técnico del sector minero energético. Es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reducir las tarifas de energía era una de las principales tareas a corto plazo que le había puesto la ministra de Minas, Irene Vélez. Bueno, pues ahí está una mujer, digamos, técnica, con conocimiento en la materia, que ante las muchas salidas en falso que ha tenido la ministra Irene Vélez, pues preocupa, inquieta al país que ahora se vaya. Se venía a llenar especulando de su salida desde hace unas cuantas semanas y ahora pues es una realidad, dejó de ser especulación. Se hace una realidad, Mauricio, con las buenas noches, porque se presentaban estas diferencias y en el comunicado que da hoy el Ministerio de Minas, pues sí se deja ver esa fractura, ¿no? No estaba alineada, es la palabra que ellos utilizan. Lo cierto es que desde otros sectores, pues dicen, era la que tenía la formación técnica. Una palabra que dice mucho, ¿no? De la alineada. Así es, porque uno habla de alineación entre ministro y viceministro en cualquier cartera y eso debería ser razonable y no debería ser tema, pues, para estar tratando el noticiero, pero tratándose de la cartera de minas es fundamental, de minas y energía. Recuerden ustedes que uno de los temas más polémicos del actual gobierno ha sido el que no estaría en disposición de aprobar nuevas licencias de exploración, ni de petróleo, ni de gas, una vez se vayan agotando los proyectos, tanto los que están en este momento en producción como los que están en exploración ya aprobado. Y eso significaría para unos la transición energética tan anhelada desde el punto de vista ambiental, para otros un colapso de la economía, porque se dejarían de recibir muchos ingresos desde el punto de vista externo y muchos ingresos en el ámbito fiscal. En esa tensión hemos estado, pues, prácticamente desde que arrancó el gobierno y que cinco meses después, ni siquiera nueve meses, un año después, cinco meses después, se dé un ajuste en esta cartera tan importante por discrepancias entre la ministra y su viceministra, pues, es algo que es de tremenda relevancia para el país. Discrepancias de dos niveles, dicen quienes conocen este problema. El primero, el que tiene que ver con el trato personal. Parecía que ya no había mayor comunicación entre la ministra y la viceministra, parecía que incluso cuando la ministra le escribía algo a la viceministra, algunos decían que se le había subido el poder a la cabeza a la viceministra, no le contestaba, la dejaba en visto, como se dice coloquialmente, pero más allá del tema personal, en el ámbito técnico, sí que se habían delineado dos posiciones distintas. Una, la más cesuda, la más aterrizada, la que más consultaba la realidad del sector y el futuro del sector, que era la de la viceministra, la de Belisa Ruiz. Y otra, la más activista, la más, si ustedes quieren, ideologizada, la más conceptual, pero menos técnica, la de la ministra. Por eso este ajuste preocupa, porque parecería que la visión más técnica, la visión más aterrizada, es la que termina saliendo del ministerio. Y ojo, que no es la única funcionaria que ha salido del ministerio. Por lo menos cinco funcionarios de alto nivel han salido del ministerio en los últimos días, prácticamente. Uno de ellos, el director de hidrocarburos, que es una figura clave dentro de esta idea de la transición energética y esta idea de cómo garantizar esa transición de manera más o menos coherente y más o menos tranquila para el país. Vamos a ver qué termina sucediendo. Cartera importantísima para el futuro económico y energético del país y cartera en la que no acaban de acomodarse las piezas.